La Telefema La Telefema guitarrera de la familia Carrillo viene desde el año 1744, cuando uno de nuestros antepasados se desplazó a Granada para un juicio y allí le dio tiempo a aprender el oficio de guitarra. Desde entonces hasta el día de hoy han sido diversos los reconocimientos y trabajos que hemos hecho. Reconocimientos como por ejemplo el premio al artesano distinguido que se le otorgó a mi padre en el año 1970, diversos reconocimientos por existencia a ferias, castellano manchego del año 2005 a mí. En el año 2009 a mí se me da el premio de origen de artesanía, en el año 2010 se me concede el título de premio nacional de artesanía del año 2010 y en el año 2011 la Cámara de Comercio de Cuenca me otorga la medalla de oro de la provincia. Han sido también diversos, muchos, los artistas que han podido tocar nuestras guitarras. Del mundo del flamenco pues tenemos figuras como Cañizares, Paco de Lucía, Tomatito, muchos miembros de los Savichuelas de la familia Carmona. Luego del mundo del pop pues tenemos diversos artistas también que han estado tocando nuestras guitarras como Mike Coffield, Alejandro Sanz, Kierrichard, de los Rolling, entre otros muchos. Esta es la sala de exposición donde hay guitarras antiguas, guitarras nuevas, donde la gente viene y se sienta en su sofá, se toma su café si quiere y con toda tranquilidad se pone a probar guitarras. Tiene todas estas clásicas, flamencas, yo estoy en mi trabajo, no me gusta tampoco entrometerme por medio y bueno pues cuando se decide si se lleva la guitarra bien y si no se lleva, pues por lo menos se ha disfrutado de un momento de soledad y tranquilidad probando instrumentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues durante más de 200 años las instalaciones del taller donde hemos estado haciendo guitarras estaban situadas dentro del pueblo, en la calle Perfección y en la calle de Cibelarde. Y desde hace ya seis años estamos aquí en unas nuevas instalaciones, mucho más modernas, en las cuales tenemos el taller dividido en tres secciones, que es preparación de madera, que es donde estamos aquí ahora mismo, montaje de las piezas y luego ya bandizado y acabado y lo tenemos en la planta superior. Algo importante que es donde todo el proceso de construcción de la guitarra es totalmente a mano, todo artesano, se utilizan las mínimas máquinas imprescindibles para cortar y lijar las partes de las maderas. Y luego lo importante también es el secado de la madera. El secado de la madera es un secado totalmente natural, en el cual pues la madera se va encastillando y luego después se va seleccionando conforme la vas eligiendo para... Depende del tipo de guitarra que vas a hacer. Y ahí pues es un secado totalmente natural, como he dicho, en el cual pues tiene un mínimo de secado de 14, 15 años, depende de las partes de la madera que va a tener, que va a ser la guitarra. La parte donde tenemos la madera, la madera está seleccionada por diversos tipos de madera y por diferentes partes que usamos de la guitarra. Tenemos tapas de abeto alemán, tapas de acero de Canadá, de apasones de ébano de Camerún, pablo santo de la India, arce, ciprés, diversas maderas que las vamos secando de modo totalmente natural. Y que luego después, cuando vamos a hacer uso de ellas, pues hacemos una última revisión, una última selección de madera de la calidad que vamos a seleccionar para la guitarra que vamos a hacer. Bien sea de flamenco o de clásico, normalmente. Esta es una guitarra, pues una madera de pablo escrito, madera sudamericana de, bueno, de México. Y bueno, es para un cliente especial que adquiere este tipo de maderas en estas guitarras. Estas son también de Strucumolo, que viene también de México. Y sus maderas, pues realmente únicas, porque no hay ninguna madera que sean iguales. Cada madera tiene la peculiaridad de que es distinta, no hay dos vetas que sean iguales de madera. Música 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 Durante todo el proceso de la guitarra vamos comprobando que todo está perfecto, hasta la manera de cómo encordar las cuerdas. Después, luego después, una vez ya tenemos las cuerdas puestas, tenemos que procurar que no haya ninguna vibración que nos resulte rara para el sonido de la guitarra una vez que la probamos. Luego, si hay alguna vibración vemos que surge dentro del instrumento, lo que tenemos que hacer es corregirla. Puede ser ocasionada por alguna viruta, incluso, que esté dentro de la guitarra, por la base de cómo sienta la cuerda en la ranura del hueso. Todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta para que el instrumento quede perfectamente ajustado y suene de la mejor manera posible. Música Música Música